Ahora sí niños, todos ustedes que están en casita, que están disfrutando de las vacaciones, pongan atención porque está con nosotros Ori, ya nos está acompañando para hacerles una invitación a todos ustedes. Así que mucha atención y a ti Ori, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Vicky, Fabiola, La Gorda, muchas gracias por invitarme aquí al casito. Pero no nos dijiste cómo estás. Muy contento, muy contento, muy feliz, como una lombriz, muy contento porque estamos ya en el mes de abril. Pues sí, es tu día. Claro, Grupo CIPC, TVC, les tiene preparado algo para todos los pequeñinos. ¿De veras? Sí. A ver, que el año pasado hiciste exactamente lo mismo, yo me acuerdo que te entrevistamos. Exactamente, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, es el segundo concurso de dibujo infantil, ¿Cómo imaginas el futuro? Ese es el tema, ¿Cómo imaginas el futuro? Oye, ¿y todos los niños pueden participar? Todos los niños pueden participar, que tengan de 6 a 12 años, que cursen de primero a sexto año de primaria, pueden participar. Y, bueno, los que no estudien, pero que tengan de 6 a 12 años, pueden participar en este concurso de dibujo infantil, ¿Cómo imaginas el futuro? ¿De qué trata? Mira, ahí estamos viendo el promo. Se parece a ti, mira. Sí, fíjate, se trata que, bueno, como lo comenté hace rato, que estudien de primero a sexto año de primaria, que tengan entre 6 y 12 años de edad. En una hoja tamaño carta, podrán dibujar, utilizar cualquier técnica, ya sea plastilina, crayola, gises, lápices a color, tinta china, acuarela, papel reciclado, cualquier técnica. ¿Y tinta mexicana? Tinta mexicana. Ah, es que me duele lo bonito, porque tiene una pañata, la pañata ni eléctrica. Los requisitos son muy sencillos. Bueno, que tengan de 6 a 12 años, que estudien de primero a sexto año de primaria. Su dibujo lo tienen que traer en una hoja tamaño carta, en todas las técnicas que les comenté. Y al reverso, tienen que poner todos sus datos, que eso es muy importante. Nombre, dirección, edad, teléfono, grado escolar y escuela. Oye, el tema es cómo te imaginas el futuro, ¿no? El mundo en el futuro. Exacto. ¿Puede ser desde que me lo imagino con una alta tecnología o a lo mejor que me lo imagino completamente limpio o cualquier cosa que a mí se me ocurra? Cualquier cosa que a ti se te ocurra depende de tu imaginación, que sea cómo imaginas el futuro. ¿Cómo imaginan, amiguitos, el futuro? Los invito a que traigan su dibujo. Está abierta la convocatoria del 1 al 22 de abril. Los esperamos aquí en la televisora de Cancún. Traigan sus dibujos. O, si no, Ori va a ir a las escuelas a recoger los dibujos de nuestros amiguitos. Del 1 al 22 de abril está abierta la convocatoria, así que los esperamos. El año pasado recuerdo que fueron miles y miles de dibujos. Fue algo increíble. ¿Cómo fue la participación de todos los chicos? Fue padrísima la participación y nuestros amiguitos tienen algo que decirnos. Este segundo año consecutivo donde grupos CIPSE, TVCUN y Ori Kids, bueno, lancen su segundo concurso de dibujo infantil, pues en el mes del niño, el mes de abril, que estamos muy contentos. Quiero comentarles, bueno, habrá 18 ganadores con respecto, va a haber del primer grado tres lugares, del segundo grado tres, así sucesivamente hasta el sexto grado, son 18. Pero ahí les va la exclusiva. Fíjense, ahorita están de moda las redes sociales. Sí, claro. Bueno, específicamente. También las de pescar. Exactamente. Ajá. Específicamente las de Facebook. Las de Facebook, díganle a sus papás, amiguitos, entren a Ori Kids, ahí pueden enviar todos los dibujos que nos envíen nuestros amiguitos. Todos los dibujos que recibamos se van a publicar en Facebook. Va a haber otra forma de ganar. Quiero decirles que el ganador número 19 va a ser electo de acuerdo a los votos. Es decir, cuando ustedes vean el dibujo, le ponen like, me gusta, el dibujo que tenga más votos es el que va a ganar y va a ser el ganador número 19. En total son 19 ganadores. Ay, está buenísimo, porque así los papás, los amiguitos, los familiares, todos pueden estar al pendiente de tu dibujo y estarle, estar votándolo. Entonces, también puedes ganar a través del Facebook. Pueden entrar a Ori Kids, Ori Tita. Exacto, pueden entrar, que por cierto, estamos estrenando nueva imagen en Facebook. ¿A poco? Es www.facebook.com.org Ay, mira, bien que te acordaste. Oye, yo te quiero preguntar una pregunta. Sí, yo claro que te contesto una respuesta. Ah, bueno. Oye, ¿nos puedes decir cuántos dibujos te llegaron el año pasado? Porque allá afuera estaba así, todo así pegadotes allá afuera. Mira, aproximadamente nos llegaron como unos 400, 500 dibujos. Ah, bueno. Quiero comentarles, fíjate que qué bueno que has hecho esa pregunta, gorda. Ajá. Va a haber una exposición en el lobby de aquí de la televisora. Estamos ubicados, amiguitos, aquí en Avenida Yaxilán, esquina Labna, Supermanzana 21, lote 1. Va a haber una exposición de todos los dibujos de nuestros amiguitos. Así que estamos muy contentos. Qué bueno. Pero fíjate que me han comentado algo que es importante. Oye, Ori, ¿y los premios? ¿Qué premios va a haber? Ya tiene. Bueno, quiero comentarles. Cuéntanos. No les quiero adelantar, pero, amiguitos, habrá regalos, sorpresas y mucha diversión. Mucha diversión. Así que estén muy atentos, amiguitos, en los diferentes programas de aquí, de la televisora de Cancún, Grupo Cipse, se estará haciendo la mención de este segundo concurso de dibujo infantil con el tema ¿Cómo imaginas el futuro? Oye, Ori, fíjate que hay muchos chiquitos que nos ven, pero que desgraciadamente no tienen la posibilidad de acudir a una escuela. ¿Ellos qué pueden participar? Sí, sí, exactamente. Lo comenté hace rato. Pueden participar que tengan entre 6 a 12 años. De 6 a 12 años también pueden participar los que no estén estudiando, bueno, que tengan 6 a 12 años y los que estudien de primero a sexto año. ¿Pueden ser también niños extranjeros o nada más tienen que ser mexicanos? Tienen que ser mexicanos, tienen que ser mexicanos, así que esperamos a todos nuestros amiguitos que se apunten, traigan su dibujo, amiguitos. Recuerden, del 1 al 22 está abierta la convocatoria, así que el tema es... Hoy tienen que dedicarse a hacerlo porque les dieron... Claro, amiguitos, del 1 al 22 de abril está abierta la convocatoria. No te quedes afuera. No. Recuerda que habrá premios, regalos y sorpresas. Y sorpresas. Mucha diversión. Así que manda a la Oriquit, oritita. Pues empieza a imaginar cómo va a ser ese futuro, suelta toda la creatividad que tienes, plásmala en una hoja tamaño carta y tráela ya de una vez a TVCUN, aquí la vamos a estar esperando para que toda tu familia y tus amigos lo puedan ver también en el Facebook o puedan venir aquí a la exposición en TVCUN. Así que no pierdas tiempo, ya escuchaste a Ori, ya nos estás escuchando a nosotros, hazlo ya. Muchísimas gracias, Ori. Muchas gracias, Vicky, Fabiola, la gorda. ¿Qué me falta? No me trajiste a Ori, Ori. ¿Dónde está Cotorrete? Es que Cotorrete se está preparando para el programa, en puntito de las 3 de la tarde entramos al aire. Así que... Se fue a hacer pedicurio, Imanisú. Está en maquillaje. Se está limpiando las plumas. Se está preparando las cápsulas. Muy bien. Pues muchas gracias, Ori. Gracias, mi niña. Oigan, y ustedes no se muevan porque ya está Cecilia Tellez lista con el micrófono en mano para seguir interpretándonos canciones como la de Oye. Vamos a escuchar. Oye, mira qué bueno.